Debido a la salida consecutiva de tantos papillas en redes sociales, la gente ya ha empezado a manifestar que están sospechando de las estrategias del reality y ya no confían en las votaciones. Pues recordemos que hoy salió la bellísima Ornella, semanas atrás salió Diana Ángel y el fin de semana pasado salió la segura puros papilla. Esto está muy sospechoso para muchos usuarios en redes sociales, lo cierto es que la gente ha empezado a manifestar que ya no confían en este reality y que no les parece que Sebastián González siga en la competencia, que es muy injusto. Que cómo es posible que otros participantes que la han dado toda no estén y esté Sebastián González dándola toda a costilla de Ken, a cuestión de qué y por qué la Ornelita va saliendo que lo ha dado durante la competencia, aunque lloró demasiado. Pero sienten que es muy injusto y que hay algo detrás, hay una estrategia en contra de los papilla, que cómo es posible que Julián Trujillo y Marta saquen los mayores puntajes y son dos personas que tienen muy poco público. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que esto será cierto o habrá algo detrás de estas votaciones? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. ¿Qué tal les parecieron estos porcentajes? ¿Les cuadran o no? Por supuesto comenten.